Hola, probando 1, 2, 3, probando, probando como funciona esta cosa Voy a grabar un video aquí para mostrar a nuevos personajes del canal Agárralo, oye que bueno que llegaste Ole Beto que estas haciendo? Voy a hacer un video Pero yo lo iba a hacer contigo, ¿por qué no me esperas? Estás tardando mucho, no haces luego absolutamente nada Ay, buenas noches a todos los del canal, vamos a presentar ahora a nuevos personajes No es nuevo, Beto ya es asomado Sí, pero yo no lo he presentado, no lo he presentado yo, así que no Se llama Wilson, Wilson Jr. y es un coco Ay, ¿por qué se llama Wilson Jr. si Wilson era un balón? Ay Beto, eso fue mi error, no sé por qué le puse, pero así se llama ahora, Wilson Jr. Ah bueno, entonces voy a presentarlo Bueno, ya saben, ustedes conocen a Wilson, ahí está él Tarán, hola Wilson, le vamos a poner una voz en su sombrero, así como revolucionario Ay, no se queda, no se ve, ahí está él con su sombrero, pero se lo vamos a poner mañana en la mañana Porque aquí no se ve nada, a ver Ah, esta sí se ve, pero no se ve por su sombrero esa Creo que se lo tengo que poner así, anda, ahí está No sabía poner sombrero Hola Wilson, ¿cómo estás? Wilson no habla, Beto, aún no habla, no le hemos puesto voz Pero dale, ponle una voz, chico, me pusiste a mí Ah bueno, es que estaba pensando cómo sería la voz de Wilson, ¿vale? Ah, está bien Mientras lo pienso, vamos a mandar unos saludos Ah, sí, un saludo a los alumnos de Tercero B, que yo les decía arriba primero B No eran ellos, Beto, eran los del curso pasado Ah, ok, 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 ok Y también, vamos a mandar un gran saludo a los alumnos de Tercero C Tercero C, los alumnos de Tercero C que están muy pendientes del Instagram Y pues vamos a subir este video ahí también, ¿por qué no? Pero así la presión corta Entonces tú les envías saludos, Beto Ay, qué bueno Y vamos a hacer la, bueno, vamos a enviarle un mensaje muy especial también a los alumnos de Tercero B Que Wilson es la mascota de allá del salón Y verdad, y vamos a ver cómo sería la voz de Wilson Vamos a hacer un casino así de la voz de Wilson Sería, por ejemplo Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Oye, se parece a mi voz, no sabes hacer otra voz que no sea la vida Ay, Beto, te rompió la cuarta pared Así, por ejemplo O podría ser una voz así, por ejemplo Hola amiguitos, ¿cómo está? Sería la opción A Ah, sí, la que se parece a Beto y la de Hola amiguitos, ¿cómo estás? Parece un ratón, así como en mal intento de mi voz O mejor la voz así un poco más gruesa Hola amiguitos, soy Wilson Jr. Bueno, no sé, piensen ustedes allá, cómo quieren la voz de Wilson O recomendaciones para hacer la voz de Wilson Y si yo hago la voz de Wilson, ¿cómo va a ser la voz de Wilson? Beto Hola amiguitos Eso era como cuando yo la hago Muy bien, vamos a enviarle un gran saludo Ah, un saludo especial a Carlos A Carlos que él le hizo la ropa a Wilson Un saludo muy especial Ah, vamos a ver quién más, quién más, quién más, quién más Ah, ¿cómo se llama? Ah, ah, Endric Ah, sí, Endric es nuestro héroe de la semana por salvar a Wilson Y a todos los de saludos A Lucero Vamos a enviarle un gran saludo a Dariné A Mayrin A Emir ¿Quién más? Ah, Arturo A Axel ¿Quién más? Bueno, este Vamos a enviarle un gran saludo a todos Ya vamos a hacer nuestra lista Que comenten allá si quieren que les saluden en el próximo video Sí, sí, sí Vamos a mostrar a la familia de Wilson Para que vean que no me los comí Ay, no, 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 no Es un caníbal, es un caníbal Es un caníbal Beto Si yo fuera un coco, sí sería un caníbal Tenemos acá a la mamá de Wilson Es un coco gigante Ay, ay, se cayó el pobre Perdón, vamos a hacer el corte de esa escena Estaba diciendo que Wilson es como un superhéroe Vamos a cortar esto, a ver Y tenemos acá al papá de Wilson Bueno, creo que esta es la mamá de Wilson Y este es el papá de Wilson Esta es la familia, es la familia Wilson Que Wilson es el apellido Es cierto, Wilson es el nombre Wilson era un palón Sí, Beto, ya lo sé Pero yo me equivoqué Y acá tenemos el hermanito de Wilson Algunos decían que era su hijo Era su hermanito Y ahí está Ahí está Muy bien chicos Pues es todo Muchas gracias por estar pendientes del video Ay, no se le ve a su cabeza Muchas gracias por estar pendientes del video Sí, sí, sí Y vamos a estar subiendo Este Subiendo más videos Jugando y todo Pero apenas ya pueda Calificar Gracias por ver el día Este video Te haré mucho el video Aburre Díganme un dislike Oye Beto no Boycotea ese canal Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós